Pumas contra Monterrey, horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido amistoso de hoy miércoles 22 de junio del 2022 Pumas y Rayados se enfrentan en un partido amistoso que se disputa en Estados Unidos, como parte de la preparación que tendrán ambos conjuntos de cada siguiente torneo ¿Cuándo es el partido de Pumas contra Rayados? Los felinos y Monterrey se verán las caras este miércoles 22 de junio ¿A qué hora es el partido de Pumas contra Monterrey? El compromiso de pretemporada entre los auriazules y la pandilla está programado para jugarse en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México ¿Qué canal transmite Pumas contra Monterrey? El choque de preparación que tendrán ambos conjuntos será transmitido por la señal de Fox Sports y la plataforma de streaming Fox Sports Premium Ambos encargados de pasar los partidos de Monterrey cuando juegan como local ¡Suscríbete al canal!